Club Estar Bien Mala noche, recordarte enamorada La persona equivocada, alguien que robó mi corazón Soy una tonta, que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene nada, pendiente loco Club Estar Bien Tú no sabes, la mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene nada, pendiente loco Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Club Estar Bien Estar Bien Estar Bien Estar Bien